Bueno, sabemos que el sexo puede ser frenético y que el coronavirus ha forzado una serie de medidas de distanciamiento social en estos Juegos Olímpicos. Si has pasado mucho tiempo en Twitter últimamente habrás visto una afirmación inusual, que las camas de la Villa Olímpica de los atletas están diseñadas para evitar el sexo. La puritana acusación se debe a que los organizadores de Tokio 2020 han optado por camas hechas de cartón. Se supone que las camas son antisexo, si están hechas de cartón, deberían ser incapaces de soportar el peso de dos personas, sobre todo si éstas se dedican a socializar de forma extracurricular, si sabes a lo que me refiero. Ya llevamos una semana de que empezaron los Juegos Olímpicos. Es bastante sabido que las villas olímpicas tienen una cierta reputación por sus actividades lujuriosas. En los anteriores Juegos de Río se distribuye una cifra récord de 450 mil preservativos a los atletas, suficientas para 42 cada uno. Este año la organización ha distribuido muchos menos preservativos, un tercio de los que se ponen a disposición habitualmente. 160 mil preservativos que se distribuyen a unos 11 mil atletas, es decir 16 por persona. Por supuesto que a priori este año para los Juegos Olímpicos en cada habitación hay estas famosas camas. ¿Acaso podrían ser camas que están diseñadas para hacer tantos chirridos y ruidos que impida disfrutar del acto? ¿O acaso la cama que de acuerdo con un movimiento repetitivo envía una señal a un sistema de seguridad para que un agente vaya al cuarto y los detenga? En realidad no hay nada de eso. Es aún más interesante porque este año además por cuestiones medioambientales, muchas cosas en la Villa Olímpica son reciclables. Las estanterías, las sábanas, las almohadas, porque efectivamente luego de los juegos muchos de estos elementos ya no se utilizan para nada y para las camas es lo mismo. Son camas de cartón súper buenas y explicaré todo esto en detalle a continuación. Sí, estas camas son realmente reciclables, también están diseñadas para soportar un cierto peso, lo que significa que más allá de cierta carga, las camas se derrumban o se pliegan. Personalmente me parece interesante que el cartón soporte tanto peso. Ahí, mira, ese cartón soporta un montón de libros. Incluso la empresa que fabrica las camas desmintió las noticias falsas. Y estas no son camas contra el sexo, no. El plan no era frustrar el coito de algunos atletas. Como si pudieran hacer eso solo en camas. De hecho, las camas son capaces de soportar hasta 200 kilogramos. Lo que teniendo en cuenta que el peso medio de un atleta en río era 72 kilogramos, es más que capaz de soportar al menos dos personas. Así que las camas antifiestas, antijuegos de mesa, antimultijuego, tú me entiendes, no existen. Ok, ese no es el tema de este video. El tema es que las camas pueden soportar un cierto peso a pesar de que son de cartón. Es más, afirman que las camas de cartón son en realidad más resistentes que las de madera. Y es precisamente aquí donde es muy interesante. Hablemos de la tecnología detrás de estas camas. A pesar de que no usan nada como material en absoluto, no hay tornillos, no hay clavos, no hay tuercas, no hay plástico, no hay metal, solo cartón. Todo funciona muy bien gracias a un mecanismo científico bastante conocido, llamado curvatura de Gauss. En primer lugar, una curvatura es un número que mide cómo de curvada está una línea, obviamente. Por ejemplo, una línea recta se dice que tiene curvatura cero. Si la línea se dobla hacia arriba, tendrá una curvatura positiva. Y si la línea se dobla hacia abajo, entonces tendrá una curvatura negativa. El método para calcular la curvatura de una superficie es un poco diferente, debido a que una superficie tiene dos curvaturas. Mira la siguiente figura. Imagina una papa frita. Si la miras desde este perfil, se dobla hacia arriba, así que tiene una curvatura positiva. Pero si la giras 180 grados, verás que se dobla hacia abajo, así que tiene una curvatura negativa. Como ves, esta superficie tiene dos curvaturas. Pero ¿cuál es la buena? te preguntarás. Pues Gauss nos dice que la manera correcta de medir la curvatura de una superficie es multiplicar las dos. Así nació la curvatura de superficies. En caso de la papa frita, positivo por negativo da negativo. La curvatura total de la papa frita es negativa. En caso de un cilindro, el primer contorno se dobla hacia abajo, así que tiene curvatura negativa. Y la segunda curvatura es de una línea recta, así que vale cero. La curvatura total, cero por negativo, será cero. Para el caso de una esfera, no importa en qué dirección la gires, todos sus contornos se doblan hacia arriba. Así que la curvatura total, positivo por positivo, será positivo. Es decir que dependiendo de la superficie, ésta puede tener curvaturas tanto positivas, nulas o negativas. Ok, eso es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver todo esto con las camas de Tokio? A eso voy. Gauss aporta un teorema sobre estas curvaturas. La traducción del teorema dice que las superficies no elásticas tienen siempre la misma curvatura. Es decir, que si deformas una superficie sin estirarla, la curvatura no cambiará. Échale un vistazo a esta imagen e intenta imaginarte envolviendo cada uno de los objetos en una hoja de papel sin doblar, arrugar o rasgar el papel. Realmente solo podrías envolver con éxito el cilindro, ¿verdad? Los otros dos objetos requerirían un poco de origami creativo para envolverlos con éxito. Y esto se debe a que tanto el papel como el cilindro tienen la misma curvatura gaussiana, 0. Envuelve el papel alrededor del cilindro y seguirá siendo 0, aunque lo hayas transformado. Pero si intentas envolverlo alrededor de los otros dos objetos, la curvatura tendría que cambiar. El objeto de la izquierda tiene una curvatura gaussiana negativa, mientras que la esfera de la derecha tiene una curvatura gaussiana positiva. No existe ninguna manera de deformar una esfera para convertirla en un plano. Mire este ejemplo, es súper concreto. Puse esta hoja de papel en dos superficies altas. Obviamente se doblará si pongo un objeto en ella, es lógico. Por otro lado, si llego a doblar el papel en la dirección de la longitud, entendemos que esta hoja ya no podrá doblarse en la dirección de la anchura. Por lo tanto, se ha vuelto más resistente. En primer lugar, la hoja es de una superficie no elástica y plana, así que tiene curvatura 0. Eso quiere decir que cuando la deformemos, la curvatura siempre seguirá siendo 0. Y si lo pensamos, en sus curvaturas principales, o bien la primera es 0 o bien la segunda es 0. En otras palabras, obligatoriamente una de las dos tiene que ser 0. Si al coger la hoja la doblas en forma de B, estás imponiendo que la primera curvatura sea positiva. Y puesto que una de las dos tenía que ser 0, la segunda curvatura debe ser recta, es decir, que el eje de la hoja no puede doblarse hacia abajo. Pase lo que pase y pese lo que pese, la hoja no puede doblarse hacia abajo, pues estaría incumpliendo el teorema de Gauss. Se usa la curvatura de Gauss en la vida cotidiana para hacer que ciertas cosas u objetos sean más resistentes. No es nada nuevo, la curvatura crea fuerza. Piensa en esto, puedes estar parado sobre una lata vacía de gaseosa y fácilmente va a soportar tu peso. Sin embargo, la pared de esta lata tiene solo unas pocas milésimas de una pulgada de grosor, o aproximadamente el grosor de una hoja de papel. El secreto de la increíble rigidez de una lata de refresco es su curvatura. Los pilares son a menudo redondos también por este motivo. Y en la naturaleza también está presente. Un huevo, por ejemplo. Ponlo en la palma de tu mano, envuelve los dedos alrededor del huevo y apriétalo. Te sorprenderás de su fuerza. ¿Qué hace que los huevos sean tan fuertes? Las cáscaras de un huevo están curvadas en ambas direcciones. Esta es la clave de su fuerza. Expresada en términos matemáticos, estas superficies doblemente curvadas tienen curvatura gaussiana positiva. Esto significa que nunca pueden ser aplanadas sin desgarrarse o estirarse. El teorema de Gauss nos asegura de ese hecho. Para romper un huevo, primero debes hacer un agujero en él. Cuando el huevo pierde su curvatura, pierde su fuerza. Fíjate bien en una brisna de hierbas. A menudo se pliega a lo largo de su vena central, que añade rigidez y evita que se caiga. Nueces o ciertos mariscos incluyen esta forma precisa porque necesitan ser resistentes en su entorno. Seguro que has visto esta forma antes. En las láminas onduladas superiores en el famoso cartón ondulado, este cartón está hecho precisamente para ser resistente aprovechando perfectamente la curvatura de Gauss. Estas superficies no quieren doblarse y por lo tanto son por definición más resistentes, hasta tal punto que podemos fabricar estantes, sillas y también camas. Bueno, en realidad el término correcto es corrugado, que significa doblarse en pliegues o crestas alternativas. Si observas de cerca un trozo de cartón corrugado, verás una textura ondulada en el medio. Esto crea la resistencia y rigidez que evita que el cartón se doble sobre sí mismo, como lo haría el papel. Pero incluso se han fabricado autos de este material. No es broma, es totalmente cierto. Los autos de cartón existen y funcionan. Es precisamente esto lo que está sucediendo en este momento en Japón, con sus famosas camas de cartón. Es claramente la ciencia y la física detrás de todo esto, y es fascinante toda la estructura de cartón que hace que la cama sea reciclable. La ciencia está literalmente en todas partes. Es demasiado buena y sobre todo es un tema fascinante cuando vemos la gigantesca cantidad de usos de esta famosa curvatura de Gauss. Es interminable, de hecho y sobre todo es algo que encontramos incluso en la naturaleza. Aunque las camas pueden ser sostenibles y capaces de soportar las actividades íntimas de los atletas, cabe destacar que, con tres casos de COVID ya registrados en la Villa Olímpica, probablemente sea prudente que solo se utilicen para dormir en los juegos de este año.